¿Esa uña del dedo gordo del pie te está amargando la vida? ¿No te puedes poner ningún calzado porque lo mancha y te duele? Hola, soy el Dr. Arkel y probablemente tengas una uña encarnada o como los médicos lo llaman, una onicocriptosis. La uña encarnada del dedo gordo del pie es casi como una pelea de gladiadores entre la uña y la piel del dedo del pie, usualmente en el dedo gordo del pie, resultando una uña enterrada en la piel causando dolor, inflamación y en ocasiones hasta pus en el dedo del pie. La causa principal de esto es la mala higiene en el pie, específicamente la forma incorrecta en que cortamos la uña. Adolescentes y deportistas son afectados de esta condición en gran parte por pequeños golpes repetitivos en el dedo del pie y la uña. Algunos de los síntomas más comunes de la uña encarnada incluyen 1. Dolor en el dedo del pie 2. Enrojecimiento alrededor de la uña 3. Secreción transparente o amarillenta en el área de la uña 4. Infección de la piel alrededor de la uña Personas con diabetes o problemas de circulación son las más propensas a complicaciones, por eso son los que más cuidado deben tener. Sin embargo, hay algunos remedios caseros que pueden lograr mejoría y evitar complicaciones. Limpieza diaria de los dedos del pie Cortar en línea recta las uñas y a una longitud adecuada Usar calzado cómodo, no apretado Baños del pie en agua con sal gorda Meter el pie en la orilla de la playa Utilizar un guento antibacteriano Si la lesión persiste o no mejora, probablemente necesite una cirugía menor por un especialista o puedes consultarnos y dejarnos tu comentario aquí. Recuerda darnos like o compartir este video si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!